Mi nombre es Lorenzo Ríos y yo compito en tres regalos de Quintana Roo, mi patrón Lorenzo Vargas. Es el campeonato mejor de todo el año a nivel nacional y ahora nos tocó a nosotros, mi hijo, mis hijos y tu servidor. Nos tocó muy buena suerte, ganamos el Futurity, el caladero abierto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos y pues ojalá y el año que entra sea igual. Yo mi primer cala de 12 años estando en Salamanca, Guanajuato con mi papá. Y luego mi primer campeonato nacional en 1974 aquí en Guadalajara en el ganadera. Y afortunadamente me tocó ganar mi primer campeonato nacional de cala. Y luego de ahí pues me tocó suerte de ser campeón nacional nueve años. Y ahorita ya está muy difícil, para ser campeón nacional está muy difícil. Todo el día es el trabajo de nosotros, de lo que vivimos. Y todo el día estamos trabajando los caballos. Nosotros dejamos de ser caballos a la rienda. Y todo el día estamos trabajando hasta ya muy tarde. Yo tengo dos nietecitos. Uno ya caló en el nacional de los chiquititos de dientes de leche. Tiene cinco años y en un mes se enseñó a calar porque en Irapuato me lo pidieron que si podía calar en los dientes de leche. Y caló muy bien, entre comillas, por su... Que les dan la oportunidad de manejar dos manos y que se agarren porque están chiquitos. Y caló muy bien y monta, pero no porque sea mi nieto. Pero la verdad, si sigue así, va a ser un gran calador como mi señor padre, que en paz goce. Porque tiene una cualidad que si lo ves, dice mira cómo monta como Lupe. Muchas gente me lo ha dicho. Y luego el más chiquitito tiene un año, apenas dos meses. Pero le encanta la charreada y yo creo que voy a tener... Por lo pronto ya tengo dos machitos y yo creo que van a ser charros. Telepaisa es uno, no el mejor, uno de los mejores. Y toda la gente que quiere ver la charrería, Telepaisa está en... Nomás le prendes la computadora y sale Telepaisa. Y qué bueno porque toda la gente que quiere ver la charrería, ya nada más le prendes tu tableta y sales ahí. Y los felicito. Nomás le prende la charrería.